Muchas gracias, presidente. Buenas tardes. Señor Mañueco, ¿piensa que las políticas que está desarrollando su gobierno son eficaces para luchar contra la despoblación? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León, el señor Fernández Mañueco. Muchas gracias, presidente, señoría. Por supuesto que sí. Y, además, tengo que decirle que se necesita el complemento de las políticas del gobierno y se nos abre una posibilidad en la que coincidimos, creo que, por lo menos, la inmensa mayoría de las fuerzas políticas aquí en Castilla y León, que es el que los fondos europeos se utilicen para aportar lo que son las políticas demográficas. Es verdad que el Consejo de Política Fiscal y Financiera de ayer fue un jarro de agua fría a nuestras aspiraciones. Me gustaría que usted dejara clara su posición a este respecto aquí en las Cortes de Castilla y León. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Tudanca Fernández. Yo le agradezco que cada pleno haga como que yo soy el presidente de esta comunidad, señor Mañueco, y haga una sesión de control a este portavoz, a este humilde portavoz. Pero, mire, si esta mañana lo ha dejado claro, al final se trata de que vengan otros a arreglar lo que ustedes han estropeado durante 30 años. Decía esta mañana en una entrevista que no le gusta hablar de la España vacía, que habla de la España interior. Interior que es Madrid, porque no hay nada más interior en este país que la Puerta del Sol. Ese no es el problema. El problema es que la España vacía, porque ustedes la han vaciado con sus políticas, necesita ayuda. Uno de cada diez habitantes perderemos en los próximos 15 años, según el INE. Una vez más, seremos la comunidad autónoma que más población perderemos. Y no hay mayor fracaso que este. Es su fracaso, señor Mañueco. El de sus políticas durante las últimas décadas. Deje de esconderse, porque ya no es un problema nacional. Es que España en ese mismo periodo va a ganar un millón de habitantes, mientras nosotros perdemos uno de cada diez. Es su fracaso. Mire de lo que ha valido la agenda de la población. 2010-2020. Castilla y León han perdido con esa agenda de población, con su agenda de la población, 146.178 habitantes. El 6%. Como si hubiera desaparecido toda la ciudad de Salamanca. Este es su fracaso, señor Mañueco. Y ni una sola medida en este tiempo, ni una sola medida, han votado en contra de todas y cada una de las nuestras. Bueno, sí han puesto en marcha una medida. Oye, acabo de leer otra noticia que me ha desconcertado. Yo estoy seguro de que si a todos los que vienen a esta tierra les tratan como al señor Maroto, haciéndole senador y poniendo cámaras en un pueblo de 123 habitantes para que se sienta seguro, acabaríamos con el problema de la despoblación en Castilla y León. Traten a todos como al señor Maroto. Y también hemos propuesto que bajaran impuestos en las zonas rurales y ustedes votaron en contra. Lo de bajar impuestos han tenido un lío esta semana. Porque ya hasta sus socios de gobierno, hasta el portavoz de su grupo, ya se ha escandalizado con su populismo fiscal. No se trata de que quieran bajar impuestos. No, se los quieren bajar a los que más tienen y no quieren poner incentivos al medio rural para fijar población. Y su portavoz en el gobierno. Bueno, ha dicho esta semana. Si el gobierno de España, claro, no se toma en serio el reto demográfico, se pone en peligro la democracia. Entonces aquí, que no se han tomado el reto demográfico nunca en serio, que tienen los peores datos de España, que estamos en la época feudal. ¿Hemos terminado? ¿Han terminado ustedes con la democracia? Porque no se han tomado en serio esto nunca, señor Mañueco. Desde luego, no acabaremos nunca con la despoblación. Si lo que siguen haciendo es recortar los servicios públicos. Fundamentalmente la sanidad. Sí, la sanidad pública. Hoy empezamos con lo que parecía una buena noticia. Reabren los consultorios que ustedes dijeron que nunca cerraban. Pero como los prospectos de los medicamentos hay que leer la letra pequeña, ¿verdad? Porque luego dicen que sigue habiendo atención telefónica, que solo será presencial si hay médicos suficientes. En Roa ya han dicho a 28 pueblos que no, que no tienen. Que no hay acceso a la historia clínica y que sí quieren internet que lo pongan los ayuntamientos. Esto a los de Segovia. Porque hace una semana a los de León les decían otra cosa. Que en los centros de salud se les va a permitir entrar. Pero ¿en qué quedamos? ¿En qué instrucciones nos tenemos que confiar para ver si la sanidad va a volver a ser en los pueblos como nunca debió dejar de ser, señor Mañueco? Mire, yo de verdad que se lo digo con tristeza porque cuando yo les decía en este mismo pleno que la sanidad telefónica no era sanidad, que muchos pueblos llevaban seis meses sin ver un médico, que las listas de espera se estaban disparando o que no se estaban atendiendo adecuadamente las enfermedades que no tenían relación con el coronavirus y que esto estaba provocando el agravamiento de muchas enfermedades, solo estábamos tratando de ayudar. Y recibíamos de ustedes aspavientos, insultos y desprecio. Y todo lo que diga hoy, todo lo que digamos en este pleno no será nada en comparación con lo que ha dicho Lidia tras la muerte de su hermana Sonia, que ha fallecido de cáncer tras cuatro meses sin ser atendida de forma presencial por un médico. Esto no puede volver a pasar. Desde luego comparto con usted que hay que llegar hasta las últimas consecuencias para saber qué pasó. Pero sobre todo, señor Mañueco, hay que hacer todo lo que esté en nuestra mano para que no vuelva a pasar. Gracias. Para un turno de dúplica, tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León, el señor Fernández Mañueco. Muchas gracias, presidente. Señoría, lamentamos el hecho que ha sucedido con la hermana de Lidia. La consejera le ha prometido en nombre del Gobierno dos cuestiones. Por un lado, lógicamente, el pésame y, en segundo lugar, llegar hasta las últimas consecuencias abriendo una investigación. No esperaba yo que usted quisiera hacer política con el dolor humano. Pero, bueno, nunca decepciona, señor Tudanca. Vamos a hablar de la pregunta que nos trae hoy aquí. Este es un asunto grave, el de la despoblación. Este es un asunto que afecta a Castilla y León y, efectivamente, afecta a la España interior, excepto a la capitalidad, porque coja usted la Comunidad Autónoma de Extremadura, de Castilla-La Mancha y de Aragón, gobernados también desde hace décadas por las políticas socialistas. Ese es su modelo, señor Tudanca. Hombre, se necesita un pacto de Estado que apueste desde el Gobierno con todas las comunidades autónomas por políticas que permitan, desde la coordinación de las administraciones públicas, volver a mirar al interior de nuestro país. Es claro y evidente que la inmensa mayoría de la población se asienta en la costa y en las grandes ciudades. Y tenemos que hacer de este reto, que es un reto no solo europeo y mundial, sino que es un reto también de país, desde luego afrontar, como digo, desde el Estado autonómico, no solo desde los gobiernos autonómicos, sino también desde el Gobierno de España. Y a mí me gusta escuchar a presidentes autonómicos como el señor García Page o el señor Lambán, de su partido, decir claramente que este es un tema, un aspecto que se tiene que abordar en la financiación autonómica. Me gusta escuchar a la secretaria general del reto demográfico decir que la despoblación hay que abordarla como una política de Estado sin proyectos particulares, sino global. Eso es algo importantísimo, muy importante. Y además que esta misma señora, que es la responsable del Gobierno de España, que diga que no va a ser fácil y además no va a ser rápido recuperar la demografía. Eso lo dice la secretaria general del reto demográfico del Gobierno de España. Hay que recordarlo. Me gusta escucharle a usted, señor Tudanca, coincidir con las tesis que defendemos desde la Junta de Castilla y León, que los fondos europeos para la reconstrucción son cruciales y hay que introducir el elemento de la lucha contra la despoblación. Aunque no tengo muy claro que el Gobierno de España quiera hacer lo que usted está diciendo. No sé si es que no le hace caso o simplemente echa brindis al sol. No ha contestado. ¿Va a comprometerse claramente en este asunto con la Junta de Castilla y León para defender estas políticas de Estado? No me gusta escucharle a usted en el tono el que lo utiliza, hablando mal de Castilla y León, hablando mal de los servicios públicos y de los profesionales de Castilla y León y sobre todo algo muy importante, hablando mal de la calidad de vida del mundo rural de nuestra tierra. Reconózcalo. Todas nuestras políticas llevan claramente el sello del reto demográfico, de la lucha contra la despoblación. Y yo para ir concluyendo. Dentro de unos días va a haber una conferencia de presidentes, el 26 de octubre. Va a estar presente la presidenta de la Comisión Europea. Yo invito a los grupos parlamentarios a tener reuniones para llevar una posición lo más consensuada posible. Creo que es un asunto de Estado, un asunto de comunidad. Es un reto que tenemos que afrontar todos juntos. Muchas gracias.